Atención, última hora. La inteligencia de Ucrania advirtió que Vladimir Putin ordenó a sus fuerzas que capturen el Donbass para marzo. Cube considera que Rusia planea lanzar una nueva ofensiva coincidiendo con el primer aniversario del conflicto iniciado el 24 de febrero, dada la importancia que le da el Kremlin a lo simbólico. Recuerde dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto de sus argumentos. Vladimir Putin ordenó a sus fuerzas que capturen la totalidad del Donbass en el este de Ucrania antes de marzo, según afirmaron los servicios de inteligencia ucranianos que creen que se avecina una nueva ofensiva de las tropas rusas en las próximas semanas. Putin dio la orden de capturar los territorios de las regiones de Donetsk y Lungansk para marzo. El representante de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, esto fue lo que dijo. Bajo ese marco, el ministro de Defensa de Ucrania advirtió que Rusia planea lanzar una nueva ofensiva militar el 24 de febrero, coincidiendo con el primer aniversario del inicio de la invasión. Creemos que, dado que ellos los rusos viven en el simbólico, intentarán algo en torno al 24 de febrero. No hay que subestimar al enemigo, señaló, antes de incidir en que si bien Moscú ha anunciado oficialmente la movilización de 300.000 personas, por lo que se ve en las fronteras, las estimaciones apuntan a que son muchos más. Así detalló que las fuerzas rusas puedan intentar una ofensiva en dos ejes. Podrían ser el Donbass y el Sur, ha señalado antes de incidir en que Cube ha trasladado a sus socios, que es necesario estar preparados cuanto antes. No podemos perder la iniciativa, argumentó el ministro de Defensa ucraniano, que ha reiterado que son necesarias armas para contener al enemigo, dado que todo en el conflicto depende de la iniciativa. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, viaja hoy a Kiev, acompañada de sus comisarios europeos para tratar la candidatura de Kiev a la Unión Europea y reunirse además con el presidente Zelensky. Y en paralelo, algunos observadores militares creen que Rusia se está preparando para una nueva ofensiva sobre el terreno. Saludamos a Carmen Colomina, es investigadora principal de la consultora CIDOV. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado de saludarte. Hola, muchas gracias, encantada. Bueno, sé que muchas de las preguntas que te voy a formular sé que no tienen una respuesta. Esto no es ni blanco ni negro y menos cuando estamos hablando de un conflicto. Pero dentro de unos días se cumple ese primer aniversario de la invasión de Ucrania, un conflicto en el que se acumulan muchos incógnitas, desde el uso y el envío de material militar fabricado en Europa a la posibilidad de que Rusia use en algún momento su armamento nuclear o cuando podría llegar el desenlace bélico que todos deseamos y ansiamos, sobre todo los ucranianos y también los rusos. Sobre el posible desenlace, Carmen, ¿qué esperáis vosotros? ¿Qué podemos prever? En este momento que estamos, como bien decíais, en plena incertidumbre, el escenario que más posibilidades tiene es el de una guerra larga. Pensemos que estamos todavía en el invierno, en un momento en el que las dos partes no sienten que haya incentivos para una negociación. Tampoco existen ni los marcos ni los instrumentos políticos necesarios para ello, pero además acaba de llegar nuevo suministro militar y en ese momento estamos en una guerra todavía que se juegan los frentes de batalla, palmo a palmo. Estamos viendo cómo los combates en los últimos días son para asegurar el control de una vía férrea que pueda garantizar la llegada de suministros a las tropas. Por tanto, en el terreno militar, el escenario es lento y va para largo y de momento está bien engrasado con la nueva ayuda militar que llega en el terreno político, estamos ante un gran interrogante porque no hay voluntad, no hay mediadores y no hay espacios. Voluntad, no hay mediadores. Hace unos días un ex asesor de Vladimir Putin dijo que estaba creciendo la posibilidad de un golpe de Estado en Rusia. No sé si hay que dar mucha o poca credibilidad a este tipo de anuncios. Yo creo que saber lo que ocurre en el Kremlin es lo más difícil en toda esta ecuación. Sí que es verdad que desde hace tiempo hay una redistribución de poder en marcha dentro del Kremlin. También es verdad que las bases del putinismo están agrietadas y que cuanto más se alargue la guerra, más complicado es para Vladimir Putin porque ya se vio, por ejemplo, con el malestar social que pudo provocar, por ejemplo, la movilización de tropas y además las tensiones dentro del Kremlin si hay bajas militares. Y eso, aunque sí que es verdad que nos puede llegar a pensar que Vladimir Putin está cuestionado en estos momentos, no tenemos ninguna certeza, no tenemos ninguna garantía de qué viene después, cuál puede ser el escenario y qué implicación puede tener eso en la guerra. ¿Qué le sorprende más, la resistencia del ejército ucraniano y de la población ucraniana o la incapacidad de Rusia para ganar metros, para ganar terreno? Pues yo creo que si somos justos me sorprenden las dos y por motivos totalmente opuestos. Ha sorprendido durante este año, digamos, la poca sofisticación militar del Kremlin. Todo el mundo apostaba por una capacidad militar mucho más contundente y hemos visto cómo ha tenido sus reveses continuos durante todos estos meses y, en el sentido contrario, ha sorprendido la capacidad de la resistencia ucraniana de utilizar las redes sociales, de utilizar la tecnología precisamente para eso, para reforzarse. ¿Cómo se han utilizado las redes para la movilización, para cuidar también la moral de la tropa, para incluso crear unas condiciones de ayuda desde el exterior a la resistencia ucraniana, además de la implicación que ha habido, por ejemplo, de los gigantes digitales a la hora de garantizar desde las conexiones militares o civiles del gobierno de Kiev hasta el apoyo también de estas tecnológicas a nivel de inteligencia, de ciberataques o incluso en el cumplimiento de las sanciones internacionales contra Rusia? Creo que, bueno, creo no, sé que su consultora, Cidov, ha preparado precisamente un dossier con los diez temas que marcarán la agenda internacional en 2023. Entiendo que, si no, la gran mayoría de todos ellos giran precisamente o el eje central de esa agenda internacional es precisamente la guerra en Ucrania. Sí, nosotros como Centro de Relaciones Internacionales siempre hacemos este ejercicio una vez al año, ¿no? ¿Cuáles son las grandes tendencias que pueden marcar el año que empieza? Y este año 2023, precisamente, lo que nosotros divisamos es que Ucrania no era un tema más en la agenda, sino que era el tema que había impactado contra toda una serie de transformaciones y de crisis que ya estaban en curso. Pensemos que el diccionario Collins dijo que la palabra permacrisis era la palabra de 2022, esta sensación de crisis permanente, ¿no?, de concatenación, de superposición de crisis que no conseguimos cerrar. Y entonces, nosotros utilizamos la metáfora, precisamente, de la mesa de villanamericano, ¿no?, en la que la guerra de Ucrania es la bola blanca que impacta contra una serie de crisis, contra una serie de transformaciones en curso y que algunas de ellas se han acelerado o están en colisión desde la confrontación, por ejemplo, o el choque en la transición digital y la transición verde, desde la fragmentación regulatoria global, los procesos de desglobalización o de desglobalización sectorial en algunos casos, también cómo eso afecta a la crisis social y a las protestas sociales y, finalmente, naturalmente, los marcos de seguridad colectivos, ¿no?, y el acceso a los bienes globales. Un poco la sensación de que la guerra de Ucrania lo que ha hecho ha sido aumentar esta sensación de fragilidad que había, que va desde los marcos más globales, ¿no?, la seguridad colectiva global, a la supervivencia individual, ¿no?, por las tensiones que puede provocar, pues, no llegar a pagar la factura del gas a final de mes o no tener acceso a agua potable, no tener acceso a alimentos. Todo eso se ha visto impactado claramente por la guerra de Ucrania. Todos ellos temas que tienen un profundo pozo económico. Me sorprende que en el diagrama que hemos visto, precisamente, el diagrama de bolas, en el que, bueno, pues, Ucrania podría ser, de alguna forma, la bola negra, ¿no? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.